El próximo video lo vamos a compartir con ustedes Es una fruta que le gusta mucho Que en Cuba, en Cuba ya no la había visto Yo nunca la había visto en Cuba Bueno, en Cuba no, aquí no existe Llevamos 15 años aquí y ahora estamos Llevamos 15 años aquí y nunca la vimos comida So... Esperamos que les guste El que se identifique con nosotros también les guste Que nos la describa, nos comente Deja tu comentario y compártelo Y déjame saber que gusta el tema Tiene que estar grabando, ¿no? Jajaja Tiene que estar grabando, ¿no? Veo... Veo... Uff... Delicioso ¡Ay! ¡Bebé! ¿Para qué es eso? ¿Para que yo no te la coma? Sí, para que tengas un poco de mi alejina dentro ¡Ay, qué bobo eres! Yo me la como así, chupaito Uff... ¡Gallo! Espérate... Uno, dos, tres... Pero si... Medito de las zapas, ¿no? Demasiado Esto es para cagarse esto Ve... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Puteando del dragón, bro Yo creo que en Pobli lo pongo con sed En Pobla En Pobla En Pobli vida amarilla Es sistemática Esta no te voy a comiendo sed Música Creo que cuando dices la carne Esta no te la pa' Es muy bueno para el tomado Es muy bono Está floja y... Es petardo Todo el que... La floja es petardo todo lo que tuve de mierda todo lo que tuve de mierda todo lo que tuve de mierda bueno menos yo no, cuando yo te como a ti todo termine maravilloso desde el primer live fue en Starbucks ahí fue donde comer servicio en Starbucks, me enamoré del sabor cáñate cuando quise el sabor me enamoré de sabor y le pedí que me busque un amar y como esto lo hace con mucho amor me busco una bandeja de hiena no me guste porque esta mas rica no se pero aqui comete esta de mi bueno le estas haciendo, venga mire hago un frio porque te hago asi si 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 te lo subo para ella lo subo para ella vamos por el lado de ella entonces a ver que me voy a comer bueno entonces guys calificacion para dragon fruit yo se la recomiendo a la gente una fruta super healthy super healthy, super super healthy me gusto mucho, nos encantó el que tenga la posibilidad la puede encontrar que se la pongo y el que la ha probado es que no es rica que no sabe es una mierda es rica, es dulce pero no me sabe a comer no la puedo jugar con otra fruta porque es una fruta exotica ahora calificacion para el dragon fruit del 1 al 10 nosotros somos exoticos no nosotros somos una de las 7 maravillas nosotros somos la primera y después las otras 7 dicen, a ver vamos a hacer una cosa con las manos, cuando yo diga 3 vamos a calificar según la presentación que tu le da cuando te ayude todo es bien 10 buenos 1 es malo 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 ¡Falmos, guys! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos!